El tema del día de hoy es cómo trabajar con el mal comportamiento de los niños y la empatía. Y hablamos del mal comportamiento no de forma general, sino el que se está dando, el que está sucediendo en este momento por la situación de la pandemia, todo lo que nos está ocurriendo y el encierro de los niños, la falta de socialización. Yo creo que para entender un comportamiento lo primero que necesitamos saber es que los comportamientos no se heredan. No el comportamiento, digamos que el carácter, la personalidad no se heredan. Se van generando de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a la socialización al interior de la familia, la cultura y las violencias. Por lo tanto, mucho del comportamiento que tienen nuestros niños no es nada más que el reflejo de lo que se está dando en casa. Y hay dos vertientes del comportamiento. Una es reacción al medio ambiente como protección a lo que está sucediendo. Y la otra puede ser un mecanismo de defensa para ya sea obtener algo o protegerse de lo que suponen o piensan los niños que está sucediendo. Si un niño acaba de tener un hermanito y se te pone grosero, no quiere comer o no duerme o hace derrinches, incluso puede hacer hasta que se enferme de la pancita o cosas de ese estilo. Eso es un mecanismo de defensa porque está perdiendo su territorio. La territorialidad de los seres humanos la maneja nuestro cerebro reptiliano, el cerebro más básico. Él protege lo que piensa que es nuestro espacio vital, nuestro entorno y lo que nos pertenece. Entonces, empiezan los niños a tener ciertos comportamientos para llamar la atención y que se desvíe un poquito del nuevo miembro de la familia. Lo mismo sucede si hay visitas y en esas visitas, pues tú estás poniendo más atención a las visitas. Vamos a suponer que tu mamá, tu papá, tus abuelos vinieron a visitarte, se quedaron una semana en casa. Y por supuesto, como anfitrión, anfitriona, tienes que dedicarle tiempo a tu niño, a las personas. Y tu niño o tus niños dejan de tener atención y cada uno absorbe esa falta de atención de una manera completamente diferente. Entonces, ¿qué nos está pasando ahorita, en este momento? Nuestro cerebro, nuestras neuronas, déjame traerme a mis aliados para que ellos me ayuden con esta información. Nuestras neuronas tienen estas, digamos, raicitas que se llaman dendritas. Estas dendritas lo que hacen es que hacen conexión con otras neuronas y esa conexión o esa comunicación química se llama sinapsis. Las neuronas para sobrevivir necesitan asociarse con otras neuronas, hacer redes neuronales. Si alguna de nuestras neuronas no se asocia con otras neuronas, lo que hace es que muere y en las podas neuronales el cuerpo las desecha. Esto es un comportamiento natural, biológico, químico de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos hace a los seres humanos insociables y sociales. Es decir, sin la unión de otras personas, sin el contacto de otras personas, empiezan nuestras dendritas a tener problemas porque nos están haciendo asociaciones que antes se hacían. Y entonces empieza a mandar ciertos químicos que nos deprimen o nos ponen tristes o nos ponen enojados porque es una reacción de preservar la vida. Ellas tienen que preservar la vida de alguna manera y la única forma de preservar la vida es a través de la socialización o asociar conocimientos, asociar comportamientos, asociar emociones. Entonces, bueno, esta es la razón biológica, químico-biológica por la cual es tan importante tener contacto con otras personas porque eso viene de adentro, eso viene de nuestra estructura. Pero, ¿qué sucede a nivel del cerebro? Déjame traerme a mi otro amiguito. Ok, nosotros creemos que el comportamiento es razonado, que es en la parte de la corteza cerebral, la realidad es que no. En nuestros tres cerebros tenemos nuestra corteza, nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro mamífero, ok, que es el cerebro de las emociones. El cerebro, la corteza cerebral, para que tenga un razonamiento acerca de lo que hacemos o comprenda lo que hacemos, necesita recibir información de sus otros dos cerebros porque están íntimamente ligados. La razón por la cual el aprendizaje es casi en su totalidad emocional y a través de experiencias es que si no involucras a tus dos cerebros más básicos, el emocional y el reptiliano, la corteza cerebral no recibe información, el comportamiento lo tenemos en el reptiliano emocional, en esa combinación. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es razonado, el comportamiento es algo que vamos aprendiendo como una reacción al medio ambiente y lo que nos está sucediendo en el medio ambiente, ok. Ahora, ¿qué sucede con nuestros niños? Nuestros niños cuando están siendo, este es nuestro cerebro reptiliano, es del que vamos a hablar, ok. Yo le pongo a T-Rex nuestro cerebro reptiliano porque es un cerebro que solamente reacciona, es agresivo en ciertas circunstancias, pero además defiende su territorio, su comida y etc. ¿Qué sucede en el aislamiento? Bueno, en el aislamiento el cerebro reptiliano está recibiendo información de nuestras dendritas, de nuestras neuronas diciendo, oye, algo está pasando, algo no está bien, no estoy recibiendo información adecuada de mi entorno, de mi medio ambiente. Entonces, esa información que me está faltando, me está haciendo que yo genere químicos en el cerebro como, este, la adrenalina, el cortisol, que son químicos que son muy poderosos y que bajan la estructura emocional de las personas. El cortisol sobre todo, que es un, este, neurotransmisor que generamos nosotros cuando estamos estresados, es un veneno potencial, un veneno tan fuerte que en el embarazo evita o destruye, más bien vamos a ponerle que evita, el proceso de formación de nuestro sistema nervioso central y de ahí es que vienen los problemas cognitivos, los problemas de comportamiento, los problemas de aprendizaje, la hiperactividad, el autismo y muchas otras cosas que se están descubriendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar con mi niño que está deprimido, que se la pasa encerrado, que no quiere salir de su cuarto? Porque estamos en una situación donde no hay una convivencia social. La primera convivencia social y la más importante es la familia. Cuando los niños están chiquitos, cuando empieza el proceso que le llamamos de apego, que es del embarazo a los dos años, es muy fácil mantenerlo cerca de mamá y de papá, pero después de los dos años, a los tres años, de los tres en adelante, empieza un proceso que se llama desapego, en donde los niños tienen que aprender a ser individuales, responsables, adquieren hábitos y hacen otras muchas cosas, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un niño estresado, lo que está sucediendo en su cabecita es que está generando adrenalina, está generando cortisol. Si el cortisol es más fuerte que la adrenalina, lo que puede estar sucediendo es que tu niño se baje tanto a nivel de caer en depresión o ansiedad. Entonces, no sabe cómo manejar ese químico que está en el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo de adultos. Cuando nosotros tomamos una bebida embriagante, pues empiezas como que a marearte y a perder el control, a desinhibirte y hacer cosas que en la regularidad no harías. ¿Por qué? Porque el alcohol hace que tu corteza cerebral se inhiba y entonces tu comportamiento sale a nivel de reptiliano. Bueno, en los niños, esa droga llamada cortisol lo que hace es que evita el razonamiento. Entonces, tú le puedes estar diciendo a tu niño, hijito, comprende, no podemos salir, hay infecciones, la gente se está muriendo, etcétera, etcétera. Y lo único que estamos haciendo es creando más estrés, más ansiedad. Necesitamos comunicarnos con nuestros niños, con la realidad. Sí, con lo que está sucediendo, pero a su nivel y sin quitarles la necesidad de entender que esto va a pasar y que nuevas cosas buenas van a venir. Pero, ¿cómo sustituyo para que mi cerebro, el cerebro de mi niño, esté generando endorfinas y aplaquen al cerebro reptiliano? Bueno, pues tenemos que acudir al cerebro emocional. El cerebro emocional es el único que nos va a permitir que se aplaque reptiliano y que nuestra corteza cerebral empiece a recibir información. Tenemos que ser muy creativos como papás en casa. Tan creativos como que me decía una mamá, bueno, ¿y cómo le digo a mi niña que si lo único que puede hacer es irse de la recámara a la sala de la sala a la otra recámara o a la cocina o a lo mejor al patio y pues ya está arte y ya está desesperada? Sí, hay que generar opciones. El error en el que estamos cayendo por los comentarios que me hicieron y hice algunas preguntas que me platicaran, me dijeran cuáles eran los temas que querían tocar. Pues una de las cosas que me dijeron es que no tienen empatía, no están entendiendo. Ojo, la empatía es algo que nosotros entendemos que es ponernos en los zapatos del otro, entender lo que está sucediendo con la otra persona. Sin embargo, nuestros niños no pueden ser empáticos porque la empatía es una emoción que viene de nuestras neuronas espejo y nuestras neuronas espejo funcionan gracias a la socialización. Volvemos a caer en el mismo círculo. Mi niño no está teniendo una relación social con alguien más, no está viendo a sus amiguitos, no está viendo a sus primitos, no está yendo a la escuela, no está saliendo a tomar el sol a lo mejor, no está respirando aire, se siente presionado, se siente apretado. Entonces, lo que tenemos que hacer, papá y mamá es generar dentro de casa actividades que permitan que los niños se mantengan constantemente haciendo las cosas que hacían fuera. Por ejemplo, necesitamos crear competencia, competencia a través de un juego, competencia a través de, vamos a suponer que decides jugar el día de hoy, pues vamos a jugar adivinar las películas y entonces haces dos equipos y ponen las películas y los niños tienen que actuar el tema y poner condiciones, pero va a haber un premio. El equipo que gane es el que va a decidir que se va a comer ese día o el postre o la película, cosas de ese estilo. Tienes que empezar a encontrar cosas que a ellos los hagan reaccionar. Hay juegos, te dejé en un vídeo, en un momento, que ya puse aquí en la página, de nueve actividades que tú puedes realizar en casa, nueve diferentes actividades. Te elegí los mejores juegos por el momento, juegos familiares, juegos de mesa, donde los niños van a tener retos. Esos retos son ganar, buscar una estrategia, buscar las maneras de encontrar la forma de ir ganando terreno en uno de los de los juegos. Otros tienes que usar la creatividad para poderlos jugar, pero la mayoría de ellos son de estrategia. ¿Qué hace la estrategia? La estrategia busca información en toda nuestra estructura. Va a trabajar con el cerebro reptiliano. Cuando tú estás buscando una estrategia de cómo ganarle a tu hermano o a tu mamá o a tu papá, porque quieres ese premio, quieres eso que van a dar, ese regalo, tiene que haber algo motivante, lo que está haciendo tu cerebro es asociar información. Entonces, tus neuronas van a empezar a buscar, ok, a ver, aquí dice que tengo que ganar este terreno, ese terreno y ese terreno, y para yo ganar ese terreno, pues yo tengo que tener mis soldaditos aquí, aquí, aquí y allá. Ese es uno de los juegos, ok? Y entonces empiezo yo a buscar información dentro de mi cabeza de cómo hacer para ponerlos, entonces estoy viendo espacio, estoy viendo colores, estoy viendo las personitas o las personas que están jugando contra mí, cómo voy a ganarles, y toda esa información hace que entonces mis neuronas empiecen a trabajar y a buscar asociaciones. Lo mismo sucede con el juego de adivina mi película. Lo primero que tengo que hacer para adivinar una película es pensar en la película, pensar en los actores, qué sucedió en la película, cómo puedo hacer para que me entiendan de lo que estoy hablando y qué estoy haciendo, asociaciones, ok? Entonces, esas nueve actividades que te dejé, puedes elegir la que gustes, puede ser varias y durante la semana poner así como un tablero de ejercicios. Vamos a poner que hoy decides tu mamá o tu papá, hoy vamos a jugar esto. Y el que gane va a decidir lo que vamos a hacer el día de mañana o el pasado mañana y no necesitas tener actividades todos los días de ese tipo de juegos. Lo que sí necesitas es ser muy creativo para que tus niños hagan cosas. Aprendan a cocinar, aprendan jardinería, a los que toquen tierra, agua, los elementos naturales te van a ayudar mucho a hacer asociaciones, investigaciones, por ejemplo, sacarlos al jardín y decirles, ok, encuentren un hormiguero y van a seguir a las hormigas, van a ver dónde está el hormiguero más grande y vamos a investigar cómo es que trabajan las hormigas. Por decirte algo, esto se puede mucho con los niños chiquitos. Con los niños más grandes y los adolescentes es un poco más complicado y por eso algunos de los juegos que te dejé. Tienen que ver con gente ya más grande, gente que necesita saber otras cosas para poder jugar, pero que al mismo tiempo puedes integrar a los más pequeños para que no se sientan relegados. Siempre recomiendo un ejercicio en familia como un rompecabezas, puede ser un rompecabezas plano o un rompecabezas tridimensionales o tú lo decides, porque el rompecabezas lo que hace es buscar soluciones. Cuando tú encuentras una figura, cuando estás encontrando, poniendo los colores o las formas, buscando, lo que tú estás haciendo en tu cabeza es encontrando soluciones. Cuando tú encuentras soluciones, tú les das opciones y esas opciones te van a permitir a ti que el niño empiece a entender lo que está pasando en nuestro entorno. Ahora, ¿cómo los hacemos empáticos? ¿Cómo le hago entender a un adolescente que la gente se está enfermando y que aunque él quiera ir con su amiguito, no puede ir con su amiguito? En ese sentido, nos tenemos que comunicar con el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro de la protección y de la defensa, los adolescentes, por sus características, es más fácil que quieran defender al otro que defenderse a sí mismos. Entonces, la información que tú le vas a manejar al cerebro reptiliano de un adolescente, que por cierto, te estoy dejando un artículo en la página de padresmodernos.com, que se llama precisamente Cerebro Adolescente. Tú vas a ver ahí cuáles son las características. Entonces, tú le hablas a ese cerebro reptiliano del adolescente y le dices, fíjate que si vas con fulano, el problema no es que tú te vayas a enfermar, sino que tú no sabes si en el camino, yo te estoy cuidando, aquí en la casa estamos bien, estamos protegidos, no hemos salido. Ok, pero tú sales y tú no sabes si en el camino desconocemos mucho acerca del comportamiento de este virus, se dicen muchas cosas, se dice que es aéreo, se dice que está en el suelo, que lo puedes traer en los zapatos, si pasas al lado de una persona que es torrosa, no sabemos de este virus. Y entonces tú vas a casa de tu amiguito y tú llevas el virus y resulta que hay una abuelita en esa casa que tiene diabetes o tiene otras situaciones y la han estado cuidando, pero a la señora de casa le da pena decirte, no mijito, no vengas a visitar a tu amiguito, te recibe, te recibe pensando en pues ojalá que esté bien, porque pues conozco a su mamá y dice que lo va a proteger. El problema no es ese, el problema es lo que puede suceder en el camino. Los niños están teniendo mini torneos para encontrarse, sí, pero son deportes de contacto, estás teniendo contacto, pero mi amigo está bien. Sí, aparentemente tu amigo está bien, no sabemos porque muchísima gente asintomática que anda cargando el virus, no porque ellos lo hayan provocado, sino porque alguien cerca de ellos a lo mejor no sabe que lo trajo del trabajo o lo trajo de ir a hacer compras y como son asintomáticos no saben que te dejaron el virus. Ay, pero a los jóvenes casi no les da bueno. Pues ya sabemos que eso es una falacia porque efectivamente también los adolescentes están sufriendo de las situaciones del coronavirus. Antes se decía que nada más era la tercera edad, las personas muy vulnerables y ahora ya sabemos después de que se abrieron los bares, de que muchos de los muchachos que están ahorita hospitalizados, pues son chicos que iban a los bares o que empezaron a ir a la playa o empezaron a ir a otras situaciones. Trabajar con el problema que tenemos. Tenemos que ser realistas con los niños, pero tampoco asustarlos porque ellos no entienden las cosas como nosotros las estamos viendo. Nosotros tenemos que hablarles a los más pequeños a nivel de un bicho como un mosquito o como una abeja o como un algo que si te pica, te lastima, te hace roncha y te va a doler. Entonces este virus en particular ocasiona muchos problemas. Si a tu niño le ha dado gripa o tu niño padece de la garganta o cosas de esas, va a entenderte perfectamente bien. Pero hay que buscar la manera de comunicarse con ellos. Por eso no es que los niños no tengan empatía. Lo que está sucediendo es que el cerebro reptiliano está mandando un mensaje, un bloqueo para poder vivir y entender con ese miedo. Si los adultos nos está costando trabajo entenderlo. Si los adultos estamos viendo que están sucediendo las cosas y no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. Vemos gente en la calle sin cubrebocas y nos enojamos. Estamos tratando de no salir, de cuidar a mamá, de cuidar a papá, de cuidar a los abuelitos. Y vemos que los chicos no lo están haciendo. Nos enfadamos porque creemos que no tienen empatía. No es así. La empatía viene de la emoción. Viene de las neuronas espejo. Pero las neuronas espejo están bloqueadas porque no hay socialización de sus dendritas. Y la socialización viene forzosamente del contacto. Pero puede ser un contacto a través del juego. Puede ser un contacto a través de una actividad. Puede ser un contacto, no es la televisión, no es el internet, no son las tablets, no son los videojuegos. De hecho, esas actividades incrementan el problema, lo hacen más agudo. Y entonces los niños van a tener más problemas de depresión, más falta de sueño, más ansiedad, más ganas de comer. No están hechos los videojuegos para trabajar con la socialización del cerebro. La única forma de ayudar a nuestros hijos en casa, de cambiar ese comportamiento inadecuado que creemos que es por rebeldía, es a través de darle al cerebro opciones. No hay otra forma. Definitivamente no hay otra forma. Nuestro cerebro necesita opciones y nuestros niños necesitan actividades, necesitan respirar, necesitan jugar, necesitan reír para empezar a generar otros químicos. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo. Nosotros los adultos a veces llegamos cansados y el niño chiquito ya quiere jugar o quiere hacer algo. Y tú estás así como que sí, dame 10 minutos porque vengo bomba, no quiero hacer nada. Pero ponte a pensar que esto es algo que está sucediendo en este momento y que solamente vamos a salir adelante juntos. De otra manera no lo vamos a poder superar. Ellos tienen que aprender a vivir con el cubrebocas. Ellos tienen que aprender a que el de nuestra cultura va a tener que cambiar, nuestra cultura de higiene, nuestra cultura de aseo, nuestra cultura de cuidados, nuestra cultura de alimentación va a tener que cambiar. Y la cultura la genera la familia, la sociedad se forma a través de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Así es que todo lo que suceda al interior de casa es lo que vas a ver reflejado en nuestra sociedad. Si no hay empatía, probablemente el niño lo que está viendo es mucha angustia en casa o todo lo contrario. Está viendo que no pasa nada, todos bien y resulta que luego están sucediendo cosas y no sabes cómo trabajar con ellas. Necesitan, si tú tienes un profesor que pueda darles clases a través de internet, clases de guitarra, de vocalización, de piano. Incluso ahorita hay maestros muy creativos, los coach, están dando entrenamiento para el deporte que pueden jugar los niños en la escuela a través de Zoom. Y les ponen ejercicios y les ponen actividades y los están viendo y los están evaluando. Y entonces ahí en su casa ellos están haciendo lo que tienen, tendrían que hacer en la escuela. Puedes buscar actividades deportivas, ponerlos a hacer algo, ponerlos a que quemen energía. Necesitan estar en constante movimiento, sobre todo los adolescentes. Pero los chiquitos van a copiar a los grandotes. Entonces si tú logras que se involucren los adolescentes, fácilmente vas a poder trabajar con los más pequeños de casa. Y hasta ti te va a ser bien porque entonces vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente porque ellos te van a empezar a ayudar. La empatía va a ser automática porque van a entender que estás haciendo un esfuerzo enorme por cambiar la situación de casa. Y entonces ellos de manera inconsciente van a empezar a tener información, opciones para tener un comportamiento más asertivo, un comportamiento más adecuado. Y eso a la larga te va a dar un adolescente fortalecido porque va a tener que tomar decisiones a lo mejor para entrar a la universidad. A lo mejor para entrar a la preparatoria, para empezar a elegir cuál va a ser su carrera. Y esta situación es ideal para que rescates los dones y los talentos de tus hijos. Que los pases por todo lo que antes no pasaron. Incluso el juego, se me fue, el twister creo es el de las huellas, que tú puedes poner los colores, la mano, los pies. Eso es muy bueno para crear reacciones a nivel de las neuronas, para luego empezar a trabajar con el comportamiento, para luego empezar a trabajar con otras situaciones que los niños necesitan. Voy a hacer un alto para darle las gracias a todas las personas que nos están haciendo favor de conectarse en este momento con nosotros. Dejarnos preguntas. No sé si por ahí haya alguna pregunta. Yo no tengo la oportunidad. Todavía no aprendo a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero si hay una pregunta, yo se las contesto de manera personal. Si hay una solicitud, un tema que ustedes quieran tratar el próximo martes, estoy abierta a las opciones. De hecho, este es un tema que me solicitaron, el de la empatía. Ya teníamos el del problema de comportamiento, pero va muy unido a lo que es la empatía. Así es que nos facilita. Hay temas que nos permiten hablar de dos o tres cosas al mismo tiempo. Pero mucho de esto, mucha información se las estoy dejando en la página de padresmodernos.com, donde les estoy dejando artículos. También está el podcast y este video va a estar en YouTube para que no sea tan dificultoso encontrarlo luego, que yo creo que es algo que está haciendo Facebook, que ya está cambiando esa situación. Pero yo lo pongo en YouTube, lo edito para que quite las cosas que aburren, que no deben de ir. Te pongo alguna otra información que sea conveniente o que me hayan solicitado en las preguntas. Y bueno, pues estamos abiertos. Esta es una escuela para padres. Somos padres modernos, donde todos nos estamos uniendo para trabajar con la comunidad, para ayudarte de manera personal, de manera colectiva. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Hasta luego. Padres modernos, punto com.